Buenas tardes señor, ¿con quién tengo el gusto? Buena almada, dígame compañero. Solamente dos preguntas, soy creador de contenido para YouTube, Facebook, TikTok. Quisiera saber, si le damos dos opciones, ¿lo invitamos a ir a la iglesia o lo invitamos a un bar? ¿Qué prefieres? No, pues a la iglesia voy cada 15 años, también cada casamiento y cada bautizo, pero yo prefiero al bar. ¿Pero lo vemos que está aquí en la iglesia? ¿A qué viene hoy? Comprometido. Ah, ¿se va a casar oiga? Comprometido. No, me voy a divorciar. Ay, cariño. No, no, el bautizo de mi nieto. Ah, excelente. ¿Y por qué prefiere el bar? Pues porque ahí nos ponemos hasta atrás, como debe de ser, como placa de tráiler. Ah, no sé si usted sabe, ¿eh? ¿Y qué le recomienda a la gente? ¿Que vaya a la iglesia o que vaya? No, que tomen sus tequilas, su ron, su whisky. Pues mírame, a mis 78 años. ¡Qué ole! Y la coca, sí, recomendación que hay que rebajar. Una pregunta, usted dice que se apellida Almada. ¿Usted es de los Almada? Almada, mis parientes. Ah, muy bien, excelente. Ellos se apelliden como yo. ¿Ellos se apelliden como ustedes? Sí, es el mismo. Excelente, muchas gracias, le agradecemos mucho, don Juan Almada, un placer y un gusto, y bueno, un honor de estar con un artista tan importante. ¿Ustedes hacen también películas? Sí, estamos ahorita haciendo una, El origen de Margot, una buena película. ¿Nos invito a verlas? ¿Dónde estamos ahorita? Estamos en la iglesia de Tesayuca, con el padre Almada, el padre Maciel. Maciel, mi tío también. Muchas gracias, don Juan, le agradecemos mucho, gracias.